En noviembre llega a Estados Unidos Disney Plus, la plataforma de Disney que promete poner en jaque a Netflix y al resto de plataformas con un enorme catálogo. Más allá de los clásicos de Disney, Pixar, Star Wars, películas de Marvel o incluso los Simpsons, uno de los grandes atractivos que promete este Disney Plus son series del universo cinematográfico de Marvel, que vendrán a expandir todo lo que hemos visto en el cine y servirá de reclamo para enganchar a más seguidores. En este vídeo vamos a ver las series confirmadas hasta el momento. WandaVision. Uno de los proyectos más interesantes y que lleva tiempo rumoreándose es la serie sobre nuestra pareja preferida del universo cinematográfico de Marvel, Vision y la Bruja Escarlata, dos personajes principales en las películas, pero que no han tenido demasiado protagonismo y ahora podrán contarnos su propia historia en la plataforma de Disney y llegará con el título de WandaVision. Aún no se sabe nada de la trama, podremos intuir que la serie indagará sobre su relación, aunque no olvidemos que son personajes con historias muy interesantes dentro del mundo del cómic. Obviamente actores como Elizabeth Olsen y Paul Bettany interpretarán a los protagonistas tal y como han hecho en las películas. Halcón y el Soldado de Invierno. Miniserie que podremos ver en Disney Plus. Dos personajes que han sido relegados en segundo plano en las películas, pero que estamos seguros que pueden dar una serie entretenida e incluso divertida. Y los mismos protagonistas serán los que interpreten a estos compañeros el Capitán América. Loki. Como pudimos ver en Avengers Infinity War, Loki moría al principio de la película al enfrentarse a Thanos. A pesar de esto, Disney tiene planes futuros para el Dios del Engaño y tendremos una serie protagonizada por Tom Hiddleston, en una de las series de las que sabemos menos, así que tenemos muchos interrogantes. ¿Podremos ver a Thor? ¿Cómo conectará con su supuesta muerte en Infinity War? What If. Es una serie animada que ha sido la gran sorpresa del anuncio. Esta serie de animación planteará universos alternativos siguiendo la línea de la serie de los cómics. Se plantea que el primer episodio trataría sobre P.G. Carter como Capitán América, así que otros capítulos que contarán con Spider-Man como miembro de los Cuatro Fantásticos o una lucha entre los Vengadores y los Mutantes. ¿De qué os gustaría que fuese esta serie? Porque la verdad es que todavía no lo sabemos. Ojo de halcón. Jeremy Renner volverá a tomar el arco y flechas en la serie que Disney hará de Clint Barton. Es decir, ojo de halcón. Este carismático personaje es muy querido entre los aficionados de los cómics y ha sido de los más maltratados en el universo cinematográfico de Marvel. O maltratados o más bien ignorados. La serie se centrará en el arquero, pero también en su hija, Kate Bishop. Y esto es lo que sabemos por ahora. ¿Qué os gustaría que pudiésemos ver en la próxima serie de Marvel? ¿Qué creéis que falta? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué creéis que sobra? Y sobre todo, meteos en nuestra página web donde vais a poder encontrar este artículo, pero más desarrollado. Ya sabéis que esto pertenece a lascosasquenoshacenfelices.com donde hablamos de series, cines, cómics, videojuegos... Todas esas cosas que nos hacen felices. Así que te recomiendo que nos sigas también en redes sociales, ya sea Twitter, YouTube, Facebook, Instagram... Porque solo por seguirnos pasas a formar parte de los sorteos. Y no solo eso, sino que te vas a enterar de todas las novedades como es el caso de este vídeo. Así que muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo y sed felices.